Swag bitch Hoy, hoy lo logramos A ver, ahí te voy Hola retoñetes Bienvenidos a un nuevo video Aquí para el canal y como no Su servidora ASSA Games Aquí trayendo las últimas actualizaciones del canal Y es que además te digo Que PUC New Stage Ves la nueva cara que estamos viendo En los móviles ¿Por qué te preguntarás? Porque es que han sido 5, escucha bien Es que, es que no todos los días Lo decimos 5 millones de preregistros Que ha tenido nuestros celulares Además de las mismas Plataformas de PUC Están totalmente ansiosos De que eso pase Y como no Siguiendo espectadores De tan grande magnitud Para que algo así Se ponga a generar Es que te imaginas 5 millones de preregargas Que te va a hacer Registros como registros Que ni siquiera es el juego como tal Sí Es el de realidad En la que estamos viviendo El día de hoy PUC New Stage Es la nueva cara De los preregistros En lo que es el género De Battle Royale El cual nos da la primera opción De que no ha muerto todavía Y es que además de eso Estamos viendo Que aunque PUC Mobile Haya tenido algunas fallas O el de las demás consolas Y que vayamos teniendo Muchas más fallas Con respecto a este juego Estamos diciendo Que además Ha renacido Como el Fénix Porque nada más y nada menos Estamos viendo Que este juego Se está como renovando Ya han bajado muchísimo Las ventas de PUC Mobile Y además de PUC Battle Royale De lo que es Battlegrounds Con lo que es Las consolas Y es que hablando De todo esto Del PUC Podemos estar viendo Que mucha gente Ha dejado De querer Este juego Apenas una semana Después de su anuncio oficial Hay ya más de 5 millones De personas Interesadas En el nuevo Han pasado muy pocos días Desde que se anunció Oficialmente El desarrollo De PUC New Westage La nueva entrega De la saga De Battle Royale Que pretende Reinventar el género Y parece que hay ganas De descubrir Que se ofrece En esta próxima interacción Crafton Responsable del juego Que llegará Próximamente A dispositivos móviles Ha anunciado Que se ha superado A los más de 5 millones De preregistros En Google Play En tan solo Una semana Esto quiere decir Que PUC States Pretende renovar El concepto De los Battle Royale Lo que no se ha hablado Oficialmente Es que su estructura Jugable Se sitúa En el futuro Y que vamos a tener Muchas formas Diferentes Entre esas Están sus armas Concluyendo Que es que Nos están contando Que además De que va a tener Una gran variedad De armas Va a tener además Las evoluciones De las mismas Cuando nos hablan Sobre evolución Nos están diciendo Que se va a parecer A un Free Frye No veo la cara De PUC Con ese estilo La verdad No, no No, no, no No lo logro ver Pero que vayamos A estar evolucionando Las armas Como tal Y que vayamos A tener ventaja De las armas Pues es Es muy diferente O sea Estaríamos diciendo Que PUC Estaría desesperado En crecer O sea Desesperado En el sentido No tanto De crecer Sino De mostrar Una cara Diferente De lo que es El PUC original Con eso habría Un gran problema Y es que además De mostrar Otra cara Del PUC original Estamos diciendo Que los que juegan Originalmente PUC Y los que son Acostumbrados A jugar Con las armas Que maneja PUC Y que ven Que no tienen Las ventajas De las armas Como tal Sino que tu mayor Ventaja Es saber Disparar ¿Cómo te quedas? Muchos se han preguntado Que además De lo que se ha ido Hablando De PUC NeoState Es las ventajas Que va a tener Mi celular Claro que sí Van a haber Muchísimas ventajas A un celular De gama alta Media y baja No puedes estar Descargando PUC NeoState En un celular De una gigas Sería Sería Injugable Tendríamos De estar pensando Que su mayor prioridad Va a ser Entre las 3 gigas De ram Hacia adelante Y que los núcleos De procesamiento Tienen que estar A más o menos De 4 para arriba Porque es que Hablando de los núcleos Como tal De un celular Estamos diciendo Que a dos núcleos Va a ser un estorbo Poder jugarlo No vas a poder Tener absolutamente Nada abierto Y que vas a estar Única y exclusivamente Para que no tengas PUC Poder jugar PUC NeoState Sin ninguna Plataforma Que te esté Incomodando Es decir Si te llega Un mensaje De Whatsapp Se acabó El juego ¿Por qué? Te preguntarás Porque es que Un celular Con dos núcleos Maneja como Dos entradas Una sale Y la otra entra Es una cosa Como por ejemplo Decir Que dos Sale uno Por una puerta Y entra otro Por otra puerta Pero no hay quien Salga por la otra Porque es que La segunda Está cerrada Algo así Lo captas Nene Lo captas Ya manejando De 4 núcleos En adelante Puedes jugarlo Más fluidamente Y claro Como todo Las ventajas Son entre ventajas Y además de eso Que nos estén hablando Sobre las armas Y que una de las particularidades Van a ser esas Pues te digo Te digo Te digo Que Muchos Muchos Se van a poner A pensar dos veces Si van a querer Jugar POP Una de las cosas Que tiene Free Fry Es que puedes evolucionar Las armas Y cada arma Tiene una característica Diferente Es decir Tienen las características Como disparar Más rápido O que esa arma Pega más fuerte O que tiene Más penetración Y que tus defensas Van a quedar vulnerables Y valiste miércoles Pero que venga Puck A sacar lo mismo Muchos Me darán la razón En este caso Como fuera Vamos a estar Muy atentos Al respecto De este juego Cuando estará disponible Ya que sus pruebas De alfa Darán comienzo Todavía En unos meses Quizás el incentivo De una skin De vehículo exclusivo Para aquellos Que se pre-registren En Google Play Ha impulsado A los jugadores Para obtener Esta imponente cifra En apenas Una semana Las prescripciones De la App Store Llegarán En una fecha Posterior Cosa que bueno También lo puedes Estar descargando Tanto en la Google Play Como en la App Store Cualquier celular Estará disponible O plataforma Para poder jugar Puck New State Si Es increíble Poder entender Que este juego Llame muchísimo La atención Después de tantas fallas Que ha generado En consolas Y el móvil Es indiscutible Poder hablar sobre él En una PC Porque ha tenido Muchas mejoras Al respecto Y ha tenido Muchísimas actualizaciones Pero este Puck New State Es la secuela De uno de los Preexcursores Del género De Valtel Royale Y destaca Por esto A basado De varios años Después De lo que ocurre En el original Ambientándose En el año Aproximado Del 2051 Los jugadores Entrarán En un campo De batalla Completamente nuevo Llamado Troy Donde tendrán La oportunidad De descubrir Como ha evolucionado El universo Y además De eso Los usuarios Podrán personalizar Sus armas Mediante skits Con distintas opciones Para cambiar Los métodos De disparo En las diferentes opciones Que permite el arsenal Para ofrecer Un estilo de juego Diferente También prometen Halladir roles De combate Drones O escudos Balísticos Para ofrecer De un enfoque Distinto A la experiencia Y cuando nos hablan Sobre drones Nos acuerda También Warzone Y no estamos Diciendo que Puck Sea la copia Fiel De otros juegos No para nada Sino que nos están Dando esa motivación Que aquí vamos A estar encontrando Muchísimas cosas Distintas De lo que El Puck Anterior Traía Y que en este Puck De New States Nos van a dar La oportunidad De experimentar Cosas Que no habíamos Experimentado En Puck Anteriormente Ya saben Mi gente Bella En este largo El 2021 Vamos a tener Muchísimas noticias Del Puck New States Y además de eso Te invito A que seas Parte de Asha Games Nos vemos En un próximo capítulo Aquí para el canal Chao chao Mis retoñetes Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!